Que lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio del modo franquicia con el equipo de Oakland En el día de hoy quiero mostrarle a ustedes mis selecciones del draft El draft 2024, donde el primer pick del equipo fue este receptor Antes de que digan Wiss, pero y ese potencial 61, potencial D No me fijé mucho en lo que es el potencial para este draft Ya que no había muchísimo potencial, así como prospecto con mucho potencial Y si jugadores con muchos atributos, por ejemplo, miren este primer pick 18 años de edad, potencial D, overall 73, contacto excelente, poder muy bueno, visión muy buena El clutch muy bueno, el fildeo 59, pero los queches como que no necesitan tanto fildeo Necesitan más lo que es el bloqueo, que tiene 74, el brazo tiene 71, corre 35 Y fue nuestro primer pick el pana Brad Harper, no Harper Es como un Brad Harper falsificado, pero este es un receptor Nuestra segunda selección, ese sí tiene potencial, potencial 87 Lo que significa que es potencial B El pana Dave Ostrander, potencial B, 62 overall, 19 años de edad Es un lanzador abridor, los atributos están bien, por lo menos lo que me gusta El hit por cada 9 inning y el ponche por cada 9 inning Tira 5 picheos, recta de 4 costura, slider, curva, cambio y quarter Excelente segundo pick Como tercera selección tenemos a Christopher Mayer, el pana potencial D Excelente atributos, 22 años, overall 72, batea a la derecha, apara a la derecha Super primera base, miren esos atributos, parece como que ya está ready para debutar No tiene mucho fildeo, en primera base no se pide mucho fildeo, pero sí tiene una gran ofensiva Cuarto pick, cuarta selección de Oakland, este me gustó muchísimo Es un relevista zurdo que como quien dice está ready para las grandes ligas Potencial B, 75 de overall, tira a la zurda, batea a la zurda Pero en este caso solo va a lanzar porque es un relevista O sea, pitcher, estamina bien, puede ser un relevo largo porque tiene 55 de estamina Hit por cada 9 inning alto, el ponche por cada 9 inning alto La base por bola por cada 9 inning también súper alto aquí en este departamento con 87 La velocidad tira durísimo, tiene buen rompimiento El control no va de la mano con la base por bola por cada 9 inning Porque la base por bola es tan altísima, o sea, bueno Y el control está por debajo Lo único malo de este pitcher es que solo tira 3 picheos Recta de 4 costuras, cambio y recta de 2 costuras Voy a enseñarle a este pana el próximo año un slider Quinta selección fue un primera base, otro primera base Pero miren estos atributos, miren estos atributos Pim, pam 75 de contacto por su derecho, también versus los zurdos Por encima de 50 lo que es el poder La visión 51, el pana tiene clutch de 61 Y este pana podía ser un primer pick clarito Pero lo conseguimos en la quinta ronda Excelente primera base y también juega right field Sexta selección, aquí tenemos un jardinero Un right field, potencial B Overall 73, batea a las dos manos Excelentes atributos Excelente fildeo Buena reacción Tiene una velocidad 57 Y este pana también podía ser fácilmente El primer pick Pero fue el sexto Y por último señores Ya no había casi nada en el draft Y yo cogí a lo loco El último era un relevista loquísimo aquí Overall 57 20 años, potencial D No creo que este pana pase de clase A el próximo año Pero ese fue el último Como ya para terminar el draft a lo loco Aquí están nuestras selecciones En verdad me encantó muchísimo lo que fue este draft Excelentes atributos Aunque no así el potencial En el caso del primer pick que tiene potencial D Pero este pana, excelente Este pana, ni se diga El otro, súper duro El relevista zurdo Y este, primera base Fenomenal, con potencial C Así que nada señores Este fue el draft Un breve resumen Así que nada Vamos a pasar a otra cosita que quiero enseñarle Hablando de prospecto del draft Hablando ahora de prospecto Que ya tenemos en nuestra granja En AA Hablamos de Joel López Este pana que firmamos vía internacional Desde República Dominicana para el mundo En este mismo año Está bateando para 302 Con 15 honrone y 69 carreras remorcadas En 430 turnos al bate Overal 76 Se está desarrollando súper duro Y en este video Él se encuentra ahora mismo en AA Y lo vamos a subir a AAA Para que en el 2025 Le hagamos el llamado al equipo grande Terminará jugando en AAA Y el próximo año lo subimos A Grandes Ligas Así que vamos a subirlo Espero que le guste el video Y vamos a debutar de una vez Con el pana Joel López En AAA Nos encontramos aquí ya De una vez En AAA Donde el prospecto número uno De nuestro equipo de Oakland Ha recibido el llamado A AAA Está a un paso De Grandes Ligas Que ese paso lo dará El próximo año Así que el próximo año Veremos a este jugador En las mayores Así que se cante play ball Vamos nosotros en la ruta Y aquí lo tenemos El dominicano Joel López A batear Versus el zurdo Lin No me gusta jugar de día Por el sol Así que a ver Que lo que La bola como que se me pierde De día Ahí lo están viendo Firmado desde República Dominicana Joel López Swing a la brisa Foul Súper adelantado López Usando el número cero Eso es raro Que usen el número cero Él lo está usando Uy de boca Tira 92 91 Este pitcher Le dimos bien a esa Pero súper adelantado Vamos a ver Vamos Vamos Coge tu pitcher Ahí Le dimos a esa Nos le metimos debajo Es un elevado Al center field Me molestan Con esos juegos De tarde Con el sol En verdad Y nada Fallamos en nuestra Primera oportunidad Vamos al left field Recuerden que El pana Joel López Es left field Prospecto número uno Del equipo ¿Para dónde yo iba? Le di para atrás Sin querer Hacer el corte Así que Hit Del bateador chaparro Hit al left field Si le gusta el video Si le gusta la serie Denle en like En el próximo episodio Ya estaremos En lo que es Agencia libre Por lo que este es El último año De esta temporada Vamos a la agencia libre A ver qué Hacemos Les recuerdo Que no esperen Que firmemos A Juan Soto Ni cosas así Porque en verdad Eh Uy No vamos a gastar Mucho dinero Me quedé como pensando Porque dice que Este es el prospecto Número dos Y es porque Traímos un pitcher En el episodio anterior Desde el equipo De los Coup Eh No sé si se dieron cuenta Si vieron ese video Y ese ahora Es el prospecto Número uno A mí se me había olvidado Este es el prospecto Número uno Del bateo Y tenemos El número uno En general Que es el de picheo Que es el pana Kate Hampton Algo así El que cambiamos En el episodio anterior Desde los Coup Por nuestro AS Ok Le dio el pana Ahí conseguimos El primer hit Por estar hablando No lo dije Pero ya dimos hit Vamos a intentar aquí Robar base Aunque el pitcher es zurdo Nos fuimos Bueno Corrido y bateo Evitamos el doble play Aunque habían dos out Y nada No fuimos productivos En base El equipo no ligó Así que solo conectamos El primer hit En triple A Del pana Joel López Bateando 500 De una vez Terminó bateando 302 En doble A Con 15 honrones Y ahí le dio a esa Ahí le dio a esa López Atrás el left field Atrás el left field La bola contra la pared Doblete Creo que viene la primera remorcada El corte No hay tiro Así que doblete Remorcador La primera remorcada En triple A Para López Y también el primer doble Let's go Le dio con todo No se fue Porque en este play La bola casi no corre La mandó a la pared Así que va de 3-2 En su debut El pana Joel López Let's go All right A ver si el pana batea Hay dos out Está ganando el equipo rival 6 por 1 Rolling por tercera El tercera base Sin problemas Out en la primera base Bueno Aquí no ligamos Pero sí conectamos Otro imparable En este juego Vamos a la defensa Nuevamente El equipo rival Es el equipo de Arizona Nosotros somos Oakland Recuerden eso Oakland Que tiene una gran camada De jugadores jóvenes Ahí en triple A Y ahora Se suma el pana Con ese corte En dique safe Dique safe Si yo hubiese tirado Yo el tiro Creo que era out Pero ese tiro Era para ser out Ahí Ese corte Wow Dique que no fue out Denle like señores Ya llegó la noche Estamos a la zurda Versus el derecho Karcher Vamos Ahí me fui de boca Ahí me fui de boca Al cambio Pensé que era recta Pasó el partido El hombre se fue De 4-2 Lo importante fue Que no se fue en blanco Y empezó matando En triple A Como terminó En doble A Y nada mi gente Como le estaba diciendo Ya en el próximo episodio Vamos a lo que es Agencia libre No vamos a invertir De que muchos millones En jugadores Como Juan Soto Que será gente libre Corbin Barnes Que será gente libre Pero vamos a buscar piezas Que no sean tan caras Y que puedan ayudarnos En el futuro De esta organización Así que nada Vamos a ver que nos trae El próximo episodio Si le gustó este No olviden un fuerte like Díganme en los comentarios Cuál prospecto De los que seleccionamos En el draft Que ahora se lo muestro Aquí Cuál de estos prospectos Fue el que más le gustó Qué selección Si la 1 Si la 2 Si la 3 Si la 4 Si la 5 Si la 6 Si la 7 Que esta A nadie le tiene que gustar Porque fue A lo loco Y el último El que menos sirve Así que nada Mi gente Si les gustó el video Like Y como siempre digo De este lado Me despido